El mundo está por estallar, vamos a volar El mundo está por estallar, vamos a escapar Todos hablan de algo más, nadie es el final Todos hablan de algo más, nadie es el final El mundo está por estallar, vamos a volar El mundo está por explotar, vamos a escapar Todos hablan de algo más, nadie es el final Todos hablan de algo más, nadie es el final ¿Dónde, dónde, dónde tengo? Todo lo que tengo ¿Dónde, dónde, dónde, dónde tengo? Todo lo que tengo ¿Dónde, dónde, dónde, dónde es lejos? Todo lo que tengo ¿Dónde, dónde, dónde, dónde dejo? Todo lo que tengo El mundo está por estallar, vamos a volar El mundo está por explotar, vamos a escapar Todos hablan de algo más, nadie es el final Todos hablan de algo más, nadie es el final Todos hablan de algo más, nadie es el final ¡Dónde, dónde, dónde, dónde dejo! ¡Dónde, dónde, dónde dejo! Solo lo que tengo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tengo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tengo?